Hola gente, déjenle ustedes a los infames del Carmen la tarea de crear un ambiente tan tóxico y maligno que haga pasar a segundo plano a una pandemia mundial y no los decepcionarán. El combo de barbaridades presentadas como propuestas de ley han recordado rápida y malamente al pueblo que están frente a un par de criminales de lesa humanidad que ya han decidido que su única preocupación en lo que les queda de vida va a ser mantenerse en el poder. Primero fue la oportunista propuesta de implementar la cadena perpetua contra crímenes de odio. Para entender por qué esta propuesta es una barbaridad basta con anotar que la primera cínica de la nación ha hecho del amor su mampara personal. Todo lo que ella hace, desde insultarnos todos los días hasta mandar a matar a bebés, lo hace por amor, dice ella. Por lo tanto, todos los que la critican y le dicen lo sinvergüenza que es, lo hacen, según ella, por odio. Es decir, para ella y su marido, la mayoría de los nicas cometen el crimen de odiarlos y por eso merecen la cadena perpetua. Luego, los mantenidos de Kadhafi, Chávez y Maduro, empleados de Wang Yin y copias chinas de Putin, salen con una ley para nombrar a los nicas que los adversan o trabajan por la gente que ellos desprecian como agentes extranjeros, pura segregación nazi. Ahora van con una ley de ciberdelitos, que no es más que un bozal digital, no solo para los periodistas, sino para todos los nicas. Y cuando digo todos, hablo incluso de los nicas fuera del país. Están pretendiendo exportar su represión más allá de las fronteras. Si lo ven, las tres leyes están dirigidas a tratar de exterminar tres grupos que le plantan cara a la dictadura, mientras la supuesta oposición organizada se pelea por siglas. Esos tres grupos son la gente que trabaja en la sociedad civil, el periodismo independiente y los ciudadanos que han encontrado en las redes un espacio de protesta, denuncia y resistencia donde la dictadura se muestra claramente como lo que es. Una minoría limitada, extremista y mediocre. La única forma de resistir y evitar este megazarpazo de la dictadura es, una vez más, comunidad, valor y determinación. Tomando conciencia de que somos seres con dignidad y derechos, nacidos en Nicaragua para ser libres, no para hacer extras en la película de terror que dirigen los carniceros del Carmen. Ánimo, valor y resistencia. Cambio y... Chao. El acceso al periodismo independiente nos ayuda a tomar mejores decisiones para nuestras vidas, nuestra salud y nuestro país. Nuestra meta es que los lectores sigan accediendo a nuestra cobertura periodística de forma libre y gratuita, porque estar informado es un derecho y un deber. Vos podés ayudarnos a cumplir esta misión. Te invitamos a unirte a nuestro programa de membresía. Al sumarte, recibirás productos adicionales a los que publicamos en nuestras plataformas, que continuarán siendo abiertas para todas las personas. Visita confidencial.com.ni para obtener más información y unirte a nuestro programa de membresía. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses.